Este martes 31 de enero se realizó el sorteo del torneo clasificatorio preolímpico de baloncesto 2012 en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, evento que contó con la presencia del presidente de la Federación Internacional de Baloncesto, Iván Magnini, quien estuvo acompañado del secretario de FIBA, Patrick Baumann y Horacio Muratore, quien es el presidente de FIBA América. El ministro del Poder Popular para el Deporte, Héctor Rodríguez, también estuvo en el acto, al igual que el presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez Camacho, y el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, José Carmelo Cortés, entre otras personalidades del deporte y la política venezolana. El repechaje preolímpico será protagonizado por 12 selecciones de los 5 continentes, quienes se ganaron el boleto a este torneo en sus respectivos campeonatos regionales. Por África estarán Angola y Nigeria, por América, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, como anfitrión por Asia, Corea y Jordania, por Europa estarán Grecia, Lituania, Macedonia y Rusia, y por Oceanía, Nueva Zelanda. Tres héroes de Portland fueron los encargados de sacar las peloticas con los nombres de los países para armar los grupos. Melquiades Jaramillo sacó los primeros cuatro nombres. Rostin González, el gancho de oro de Venezuela, fue el responsable de escoger la segunda tanda de cuatro equipos, donde estuvo presente Venezuela ubicado en la llave B. Nelson Caco Solórzano terminó de armar las llaves. El grupo A quedó conformado por Grecia, número 4 del ranking mundial, Puerto Rico, número 16 y Jordania, quien se ubica en la posición 28. La llave B la integran Nigeria, número 21 del ranking, Lituania, quinto del mundo y Venezuela, quien ocupa la casilla 22. En el grupo C jugarán Rusia, quien es dueño del puesto 11 en el ranking mundial, República Dominicana, posición 25, y Corea, puesto 31. Y en la llave B disputarán Macedonia, posición 33 del ranking Angola, quien está ubicado en la posición 15, y Nueva Zelanda, quien se ubica en la casilla 18 del ranking mundial. El torneo, que se jugará en el poliedro de Caracas, del 2 al 8 de julio, tendrá un formato de clasificación para los dos primeros equipos de cada grupo, luego que de que hayan diputado un juego con cada integrante de su llave. En cuartos de final, se verán las caras el líder del grupo A frente al segundo lugar del B. El primero del grupo B con el segundo del A, el líder de la llave C chocará con el segundo del D, y el primero del grupo D topará con el segundo de la llave C. Los cuatro ganadores avanzarán a semifinales. Los que triunfen en esta instancia serán los responsables no solamente de disputar la medalla de oro, sino que de una vez conseguirán su boleto a Londres 2012. Los que pierdan lucharán la medalla de bronce y el último boleto para las olimpiadas de este año. Escuchemos las impresiones de los héroes de Portland, quienes estuvieron presentes en este sorteo. Mira, para nosotros es un agrado, un gusto, ¿verdad? Hoy tener aquí a este repechaje, ¿verdad? Porque nos va a dar ese ándica ya de un sabor de basquetbol para lo que se nos avicina. Y mira, tenemos una gran oportunidad. No la tenemos fácil, pero tenemos una gran oportunidad porque tenemos la ventaja de que estamos en casa y en casa podemos jugar mejor. Yo siempre he dicho que jugar en casa no es igual que jugar afuera. Mira, es una oportunidad bien grande para Venezuela, ya que hacer un preolímpico no es igual que un suramericano. Es mucha envergadura, vienen muchos equipos de Europa, la élite del baloncesto mundial va a estar aquí en Venezuela. Y va a tener el apoyo de todas las fanaticadas de Venezuela. Creo que la selección, con ese apoyo de ese sexto hombre, tiene la oportunidad de clasificar por segunda vez a unas olimpiadas. Y va a tener el apoyo de todos nosotros los que estamos en el baloncesto y de todas las fanaticadas. Mira, yo te digo que en aquella oportunidad el talento era parecido al que tenemos ahorita. Yo creo que hasta mejor, porque el nivel de baqueor ha crecido tanto que hay bastantes jugadores buenos en el país y yo creo que le tienen que sacar provecho a esos jugadores. Bueno, mira, yo creo que Venezuela puede disfrutar. Venezuela da una mano a su equipo, va a ser aquí en casa. Creo que para todos los atletas debe ser un orgullo ponerse la franela y el tricolor nacional. Creo que Venezuela va a apoyar entero, todos los rincones, vamos a estar pendientes. Todos vamos a poner dentro alegría, nuestro granito, para que ustedes, muchachos, le puedan decir a Venezuela que puede ser la segunda vez en la historia de este país que pueden tener un equipo de conjunto hacia las olimpiadas de Londres. Dios mediante sea así, tenemos que estar confiados. En este país tenemos que darle mucha fe, mucha esperanza y ellos la tienen. Ellos tienen las ganas, tienen el deseo, pero nosotros también tenemos que apoyarlos. Desde el número uno hasta el doce de esos equipos, viendo Venezuela, son equipos que están allí porque tienen un gran equipo. Venezuela tiene que salir a jugar con una mentalidad ganadora, sin ponerse presión a ellos mismos. Porque, mira, lo que yo decía hace poco, Venezuela no tiene una estatura acorde con lo que se amerita para un torneo como este, pero eso se puede suplir con una buena preparación, un buen perímetro, una buena defensa en grupo, una buena defensa de equipo, y la velocidad que tiene Venezuela es impresionante. Debe ser la mejor velocidad del torneo, debe tener los mejores poingal del torneo. Yo creo que todo eso tiene el problema del cinco, pero tiene muchos factores que pudieran ayudar a que Venezuela pase la segunda fase. Ahora, conozcamos las impresiones de José Carmelo Cortés, presidente de FEB Baloncesto. Este año tuvimos ese gran reconocimiento de Portland. Yo creo que estamos reviviendo muchas de esas cosas y aspiramos que todos estos esfuerzos que están haciendo tanto el gobierno nacional como la Federación Venezolana tengan un resultado positivo en función de que podamos recibir los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Vamos a salir jugando con Nigeria. Creemos que va a ser un juego muy interesante. Nos interesa pasar a la segunda roca y vamos a trabajar en función de que eso sea también un sueño cumplido el día 13 de febrero. Venezuela debutará el 2 de julio ante Nigeria y luego se verán las caras con Lituania el día 3. El Combinado Nacional revive el sueño olímpico luego de 20 años de la gesta histórica del mejor equipo criollo de baloncesto hasta la fecha. Y ahora tendrá el apoyo del pueblo venezolano y del gobierno nacional para realizar la preparación necesaria y cumplir con el objetivo olímpico rumbo a Londres 2012. Para la Fundación Deportiva Gigantes en Acción, Barry Cartaya.